Buenos días, buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Te saluda tu amiga y hermana Leidiana Gómez. Sean todos bienvenidos a nuestro prepárate conmigo Makeup. Hoy vamos a preparar este maquillaje para hacer un proceso legal en una oficina comercial dominicana, pública. Y este es el maquillaje que vamos a hacer el día de hoy. Acompáñame y pongamos manos a la hora. Ahora, ya mi fiel está previamente preparada, así que voy a proceder a elaborar mis hejas. Vamos a usar los lápiz de dos tonos distintos y como son bien cremosos, lo vamos a sellar con un poquito de sombra en polvo. Yo procedo a ampliar, a ensanchar, a marcar los puntos de elevación de las hejas y de caída de la parte final de la heja. También me aseguro de la comisura que es cerca del tabique de la nariz. Y después que yo con este lápiz casi invisible a los ojos humanos, puedo marcar mi heja. Entonces, aseguro todos esos entornos que he marcado con este lápiz que es más oscuro, que lo compré recientemente en Minisoo. Este lápiz de un lado tiene una punta para elaborar hejas y del otro lado tiene un plumón para delinear en húmedo. Después que yo haya marcado bien mi heja, su elevación, su caída, la colita, la terminación de la parte inferior y la superior y la comisura en el tabique, entonces voy a sellarlo con esta sombra. Es una sombra compacta y con este pincel la sello haciendo unos toquecitos muy sutiles, sin ejercer mucha presión. Si estás viendo mi piel muy luminosa, es porque tengo colocada vitamina C y el filtro solar. Es de la crema Anew de Avon RD, Anew con vitamina C. Entonces, en lo que la piel absorbe la vitamina, voy preparando mis hejas. Ya sellamos esta, vamos a sellar la otra. Posteriormente, con este corrector de Fit Me, ahí está, voy a limpiar todo el entorno de las hejas y a mejorar su apariencia, la parte inferior y la superior, que se vea un mejor acabado, se proyecte mejor, se vea el arco de la forma adecuada y que la colita se interrumpa en el punto que debe interrumpirse, porque recuerden que las hejas no deben ir muy largas, sino tomando en cuenta donde termina nuestro labio inferior. Y en el principio de las hejas, donde está el tabique de la nariz, igual la elevación de la heja debe ser al final de nuestra nariz, esa es la elevación. Nos aseguramos de difuminar muy bien para que no se vea ese parche blanco en todo el alrededor de la heja. Y hacemos el mismo proceso en ambos lados, tanto el lado izquierdo como el derecho. Entonces, este mismo corrector uso en el párpado móvil, lo difumino y disperso con una esponjita humedecida con agua natural y eso me va a servir de prebase de la sombra. Hoy no vamos a usar muchos colores de sombra, ni algo muy marcado, es un maquillaje bastante sutil. Vamos a usar esta paleta que tiene muchos tonos, este colorcito por acá, que es como un café pálido. Y vamos a colocar la mayor parte del párpado con una brocha de difuminar para que se impregne bien. Hacemos toquecitos y después pequeños barriditos hasta lograr cubrir todo el párpado móvil, elevándolo hasta la parte superior a donde se hace el pliegue para que no se pierda nada. Bien, después que aseguramos bien, 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 todo el párpado móvil, todo el párpado móvil sin dejar ninguna parte parchuda, asegurando que se selle bien el corrector y en la parte móvil también, encima de las pestañas, debajo de las cejas, todo esto con pequeños toquecitos sin hacer mucha presión para no dañar la piel. Bien, entonces luego pasamos al otro ojo. Para esto hay que tener mucha paciencia, difuminar bien, asegurar que todos los tonos se vean uniformes, que no se vea nada de la base, de la prebase de sombra. Y ahora vamos a difuminar con un colorcito blanco hueso que está en esta paleta, debajo de las cejas, en la parte superior, al color que ya hemos colocado, al café pálido que hemos colocado. Para que no se vea tan blanca el área donde colocamos el corrector. Si te fijas en mi piel, tiene un tono bastante bronceado y esta transición no debe ser tan distinta. Ahora vamos a colocar para iluminar en el área del lagrimal, este colorcito azul. Es un azul satinado, tiene un poquito de shimmer y tiene mucha luminosidad. Si siento que no se proyecta mucho, escojo otro azul con la misma textura, pero que sea más intenso, para elevar el color. Solamente va a ser en el área del lagrimal. Hay que insistir para que se vea bien, bien, bien en la piel. Recuerda que el tono de la piel va a determinar cómo se vea el tono del color. Entonces a partir del tono de piel debemos elegir un color adecuado para que se pueda proyectar. Bien, hacemos esto en ambos párpados, en ambos ojos, en el área del lagrimal y difuminamos para que no se vea como tan puesto ahí, sino como que se va transformando en eso. Ahora mismo no se aprecia tanto, pero más adelante lo vas a ver. Vamos a preparar la piel con esta base de Fit Me 332 y con la misma esponja humedecida que hemos venido usando hasta ahora. Vamos a colocar en algunos puntos estratégicos de la cara y vamos a esparcir, difuminando, impregnando bien para que ninguna área del rostro quede desnuda. Si te fijas, la base es del color exacto de mi piel. Aunque mi piel se ve más bronceada, es por la vitamina. Ya te conté, volví y te repito, la vitamina hace que tengo la piel, hace que se vea más luminosa. También aprovecho y mejoro el canto externo de mi ojo, elevando un poquito para que el ojo se vea más rasgado. También difumino mejor con esta base el área superior a mis cejas para que no se vea tan marcada. Ahora coloco el mismo corrector en el área de las ojeras, de esta forma. Y esto lo hago en ambos lados. Con la esponja que hemos venido trabajando, vamos a matizar este corrector a toquecito para no barrer, para no eliminar el color, porque queremos luz en esta parte. Y el exceso de producto lo vamos a colocar en la parte alta del rostro, en la parte de la zona T del rostro. Para que se vea más iluminado el centro del rostro y más oscura la parte circundante, los alrededores. Aquí estamos poniendo la frente, en el centro de la nariz y en el frente sobre el labio y debajo del labio. Mejoramos esta parte de aquí y aseguramos la otra parte que se vea igual y continuamos. Vamos a sellar con este polvo suelto de Maybelline, en Medium 02. Dejamos caer un poquito en la tapita. Y con este pincel bastante tupido, vamos a colocar en la zona más alta, nuestra zona T, para sellar todos los productos que hemos colocado hasta ahora, para que no se vea textura, no se marquen, para que no se coja ningún color del subsifio y para que se pueda apreciar mejor nuestro rostro. También sellamos la parte superior de la mandíbula, pero la parte inferior no, porque vamos a aplicar contorno. Este polvo de Maybelline es el que voy a usar de contorno, me parece que tiene como hojas de té en su contextura. Y voy a colocarlo desde la comisura del pelo en dirección a la boca, sin llegar a ella. También voy a colocarlo en las partes inferiores a mi mandíbula, para hacerla ver más refinada y disimular un poquito la papada. Y en las partes altas de la frente, para atenuar el impacto de mi frente, que es bastante amplia. Si tu frente no es tan amplia, puedes dejarla sin esto, o colocárselo un poquito en las áreas donde quieras opacar el tamaño. De mi parte, yo lo hago así por mi tipo de rostro. También en los lados de la nariz, para hacerla ver más delgada, más restringada, y en la comisura de la nariz, para hacerla ver elevada. Vamos a colocar este rubor de Spike Greer en las partes altas de los pómulos, para hacerlo ver más elevado, más fresquecito, como si nos hemos sorrojado recientemente. Y en los lados de la nariz, para que se vea más natural. Ahora voy a delinear la parte inferior con este café intenso, y este pincel finito, a toquecito, sin ejercer presión, porque a mi edad, hay textura en esta área, y no queremos que la sobrecarga del producto, nos haga ver más avejentadas. Poco a poco, unifico el tono, con la parte que coloque al principio, tanto en el lagrimal, como en la parte posterior. Y ahora vamos a delinear la parte superior, con el mismo lápiz que hice la ceja, pero del otro lado. Ahí está el plumón, que pinta húmedo. Vamos a hacer un rasgado, como gatuno, elevando un poquito. Cada quien usa la técnica que más le acomode, pero lo más factible es que busque apoyar tu codo en algún lado. Si puedes, apoya el índice en tu rostro, con una borla para que no te hagas marca en el maquillaje que ya has elaborado. Y así tienes mayor control sobre la línea que vas trazando. Yo lo hago como más cómodo me quede, pero no puedo negar que la técnica de buscar apoyo es la mejor que hay y evita errores. También lo coloco en el lagrimal, acercando un poquito el delineado al tabique, para que se vea mucho más rasgado el ojo. Y más grande. Continuamos con mucha lentitud, con calma, sin desesperación, para que las cosas queden bien. También fijándonos en la apariencia de nuestro ojo, en qué se requiere, en la caída natural que tiene, en qué queremos proyectar, para que se vea más elevado en vez de verse más caído. Ahora vamos a colocar este corrector. Este corrector es un corrector sencillo, no es a prueba de agua, pero yo no requiero tanta cosa porque voy a colocar pestañas postizas, solamente quiero un soporte. Disculpen los sonidos del ambiente, alguien entró y me abrió la puerta y sonó el llavín de la puerta, ese es el sonido que están escuchando. Vamos a insistir en que las pestañitas inferiores se proyecten porque ahí no voy a colocar pestañas postizas. Y este mismo paso lo vamos a hacer tanto encima como debajo. Ahora voy a fijar todos los productos que he colocado hasta ahora en mi rostro. Espero que seque y mientras tanto preparo mis pestañas. Estas pestañas son genéricas, no tienen marca, lo compré en Aurora Makeup y este es el pegamento que yo uso. Me gusta usar pegamentos grandes porque cuando están casi secos es cuando mejor funcionan. Ya aquí están colocadas mis pestañas, estoy asegurando la comisura que siempre se me levantan porque mis ojos son un poquito redondos y las pestañas tienen que tener forma. Y este es el iluminador que voy a usar. De Anastasia Beverly Hills, el color blanco ángel para la parte inferior a las hejas. Esto hace que mi heja se vea más arqueada, que el huesito se vea mejor proyectado y que se vea mejor terminado el proceso de las hejas. Mientras estoy grabando voces, Baby Nila está conmigo. Así que si oyen unos soniditos de bebé, estoy acompañada. También voy a colocar el color más bronceado, este, con esta brochita que le enseñé de abanico, en la parte alta de los pómulos, en ambos lados. En la puntita de la nariz, en el centro del tabique de la nariz y en el centro de la nariz, de las hejas, de la encima del labio y en la mandíbula frontal. Ahora voy a colocar delineador encima de las pestañas, en la parte donde sé que el pegamento me puede afear la terminación de mi maquillaje sin salir del delineado que ya antes había marcado. Neil me dice que está de acuerdo con eso. ¿Ustedes lo escuchan? Ahora voy a delinear mi labio. Hace mucho que no lo hacía, para asegurarme que se vea bien terminado. Este lápiz de Avon RD y se me partió la punta. Revisé a ver si se había acabado la punta y todavía tiene. Seguimos delineando el labio. Yo sigo la línea natural, pero hay áreas donde mi labio no es igual de un lado y del otro y tengo que igualarlo así, que me tomo mi tiempo para mejorar su contorno, antes de rellenarlo con cualquier labial. Ahora sí, vamos al labial. Este labial es un labial que es mate, pero desde el labio hidratado, pertenece a Avon RD de una nueva campaña de ellos. Te lo recomiendo. Tiene olores a fruta. Algunos me huelen como a guayaba. Este no sabría decirte qué fruta he hecho, sé que tiene un olorcito agradable. Estoy rellenando mi labio por todos los lados y asegurándome que no quede en línea de expresión, porque tú sabes que los labios tienen huellas. Asegurando muy bien todo mi labio, para que se vea armonioso. Bueno, así es como termina el maquillaje de hoy. Mira qué tal. Un poquito suavecito, porque voy a hacer una gestión legal, entonces no quería sobrecargar mucho, porque para una área de oficina y por eso me puse una camisita. Ahora te muestro cómo me veo de cuerpo completo. Bien, ahí está el outfit de hoy. Nuestra preparación de hoy, nuestro maquillaje de hoy. Y quiero pedirte que si te gusta mi contenido, te suscribas, compartas, comentes y que actives la campanita. Si no te gusta, sigue de largo como si no nos conociéramos. Bye.